Hola Winterianos, espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche y como pueden ver aquí en mi concierto otra nueva video review para ustedes y de las figuras de Red Alert Clases Deluxe de Transformers Switch Netflix exclusivo de Walmart y bueno les están preguntando algunos ¿Por qué está en su modo robot y no en su modo alterno? Pues bueno, primero que nada esto lo hago más que nada para valer un poco porque siempre es muy aburrido regresar siempre a la inversa y en este caso decirlo así porque hace minutos atrás ya había regresado una review de SizeWipe que básicamente es este mismo molde así que sí hacerlo para ver el proceso pero a la inversa, no sé si me llega a entender pero bueno ¿Qué les puedo decir? La figura es muy bonita, tiene realmente acabada de pintura un excelente esculpido y no sé si ustedes pero ya firmas esta versión que es la versión que nos dieron en la línea principal de Sitch pero eso lo veremos más adelante y ahora que hacemos una prueba de comparativa en su modo robot pasando a la comparativa de tamaño, aquí la estamos junto con su hermano de molde SizeWipe, clase Deluxe de Sitch original y también porque tengo que ir conmigo a Deep Cover, clase Deluxe de Kingdom Netflix, también exclusivo de Walmart también está aquí junto con Inferno de Power of the Primes ahora sí ya tengo los dos mejores amigos bomberos en mi colección pero bueno, ahora sí que les pasamos ahora al proceso de transformación pero antes de pasar al proceso de transformación y porque se nos está olvidando vamos a ver los puntos de articulación que incluye la figura los cuales son básicamente los de la figura de SizeWipe no tienen ninguna novedad pero ahora sí les va como sabemos los brazos pueden girar de 60 grados ya puedes presionarlos rotacionar los antebrazos y también puedes presionarlos igualmente sus presiones para adelante y para atrás presionan la rodilla, rotacionen los muslos rotacionen la cintura pivoten el pie y eso casi también te puede girar de 60 grados y ahora sí pasamos a lo que sería al proceso de transformación ahora y como parte del proceso de transformación pues es muy sencillo no tiene mucha lógica y es un proceso que ya muchos o lo han vivido o hasta conocen debido a que este molde ha sido muy suelabratado hasta el cansancio pero ahí les va pasaremos los accesorios y también tengo que decirles que este accesorio no lo incluye en la figura ya que este viene de mi SizeWise de Siege y eso por lo que tengo esta figura pues es para tenerla pues más completo ¿no? así que estamos ah es verdad prendemos estos que son este blasez que aquí incluye el de si viene con la figura está muy bonito y muy bien detallado y bueno para empezar tenemos que guardar sus manos aquí en estos huecos acá de la siguiente forma y lo que se hace es elevar esta parte del lecho a la parte de acá conectando estas pestañas con estos huecos bien y también tapamos luego abrimos estas plaquetas que puedes ver todo desde ahí en el exterior que tiene la figura muy chulo la verdad flexionamos guardamos luego lo que se hace es unir esta pestaña con este hueco de acá abrimos estas plaquetas las cuales conectan a través de estas pestañas a través de estos huecos guardamos los pieces y bueno los índices es rotar y luego conectar esto de aquí estas pestañas que no se alegra alcanzar a ver en este edificio de acá de la siguiente manera y con mucho cuidado bien cerramos y aquí también cerramos conectamos estas pestañas con estos huecos le ponemos su arma y ahí tenemos a Red Alert en su modo alterno ¿qué es posible gente? la figura está muy bonita muy bien detallada y con el acabado de pintura realmente este detalle de aquí de la grieta que le da mucha personalidad y si se parece mucho al que vimos en la serie solamente miren ese acabado está muy bonito también miren las ruedas que están pintadas lo que es un taller que se agradece bastante ve bastante bien y pueden tener así ustedes durante días la verdad y bueno ahora pasamos a lo que sería una comparativa de tamaño en su modo alterno y ahora y como objeto final yo les recomiendo esta figura pues bueno si tú eres fan del personaje te gusta el molde y después también te gusta la serie de Sitch la cual incluso es para cada quien pues es una buena opción la verdad pero yo te voy a decir nada más si tienes pensado conseguir al personaje tal cual ve por la versión exclusiva de Walgreens de Kingdom el cual es un modo terrestre y hecho este paso también incluye el accesorio de la torreta pero bueno esa es hora de mi opinión como he dicho tiene muy buenos sacados de pintura especialmente esta de la parte del pecho que decimos hacer una bata de laboratorio los pies que están pintados que se llamaban a ser zapatos esta parte de la herida que es una referencia a un capítulo de la serie está muy chula la verdad también tiene un excelente manejo de pintura en el rostro que se llama esa pintura metálica que tiene y bueno que más puedo decir y es mejor que su figura original de la línea principal también como he dicho tiene este un gimmick por así decirlo y como toda figura de Siege pues ustedes pueden configurar su arma pueden convertir esto en vez de H de rescate lo cual se ve medio extraño la verdad y aparte esto te lo vendo clickbait ya que esto nunca sería la serie pero está está cool está cool puede decir eso también tenemos el detalle aquí de la caja vamos a ver aquí el logo de Netflix Netflix Original Series obviamente el arte del personaje aquí va a ver una inscripción el nombre de detalles emblema 1 el nombre del personaje facción nombre de la línea como hay Transformer el logo de Generation el logo de Takara Tomi otro logo que es de Netflix ahí va a ver un background del personaje en el fondo y aquí puso las especificaciones el rango nombre nombre de la marca ese fue mis 17 pasos modo alterno mucho texto un arte de Air Rise también con temática de Netflix y eso es básicamente todo sin embargo no sé si alguien lo recuerda o si ya se lo vio este punto pero algo que avisaba a esta línea de exclusivos de Netflix Walmart es que venían conces de ¿cómo se llama? fragmento pieza para formarse de background para tus figuras si va a ser Teletran X lo cual no sé si era lo que valía tanto la pena bueno por otro lado pues tener este modo de juego la verdad pero por otro lado pues era volver a comprar las figuras que ya tenía supongo de eso se trata además creo que el punto de vista los únicos moldes que valían la pena y que serían el Bumblebee y la Elite One lo cual por cierto tengo pero es solamente algo que quiero decirles pero bueno a esta figura yo le doy un 7 de 10 o sea nada mal entiendan sé que es un molde muy super explotado que hasta ya tuvimos muchas variantes del mismo que son Size White Red Alert Tiger Attack Deep Cover y recientemente a Clapdown pero fuera de ello estaba muy bonito la verdad o sea sé que es más que nada por el personaje por lo que lo compré por los mejores momentos que tuve en la serie pero en su tiempo no era un modo que llamara tanto mi atención aunque no se lo terminé consiguiendo y porque muchos de ustedes me lo andaban recomendando los errores son los mismos que de la figura de Size White hay otros aciertos es básicamente lo mismo solo que cambia respecto a la parte de colores obviamente pero tampoco está mal aunque te digo si quieres una versión más completa del personaje y de paso en su modo terrestre te acercas por su versión exclusiva de Walgreens de Transformer Kingdom pero bueno esa es solo mi opinión les gustó bien dejar su like comentar compartir y suscribirse a la vez de también seguirme en tus redes sociales pero de final más que decir yo me he metido tranquilo en paz y recuerden nos estaremos viendo en la próxima operación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!